Este es el sector 24 de abril, el 24, sector 24 Así está el sector 24 en este momento mi gente 24 de abril de San Francisco de Macorís Está asfaltado el 24 de abril por esta zona Burgos Music de Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos San Francisco de Macorís sigue creciendo, creciendo Así está el sector 24 de abril Burgos Music de Orienta, suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre Este es el canal que llegó para pegarse, se pegó, llegó para quedarse y se quedó Es la ciudad de San Francisco de Macorís Así está el sector 24 de abril de San Francisco de Macorís Burgos Music de Orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos Sector 24 de abril de San Francisco de Macorís Observen mi gente Las edificaciones Ser 24 Ramón Ramoncito No voy a llamar a diqueador Esta es la salida, la salida El sector 24 de abril Esta es la calle principal de San Francisco de Macorís La calle principal de San Francisco de Macorís Allá, el puente El puente de Jaya por el 24 de abril El puente de Jaya por el 24 de abril La Pilar Taveras Calle importante En la proximidad es del hospital San Vicente de Paúl Suscríbete a mi canal para que esté conmigo siempre Burgos Music te orienta Mi canal, tu canal Y el canal de todos Estamos próximos a la avenida Libertad De San Francisco de Macorris Suscríbete a mi canal Y no dejes de compartir este video Con toda tu gente de la República Dominicana Y con toda tu gente de los Estados Unidos Día brillante en San Francisco de Macorris Después de la tormenta, después de la lluvia Viene la calma El agua estaba acompañada Estuvo acompañada de brisas Y un fuerte oleaje Toda la zona urbana y toda la zona rural En los últimos días Los ríos siguen bonito A partir de estas aguas que vieron Sobre San Francisco de Macorris Estamos en la proximidad Desde el supermercado del provenir Y la bomba de Luis Marcelino Estrada de Minguita por aquí La zona de la avenida Libertad Salida Tenares Avenida Libertad Salida Tenares Recuerden que llegamos a ustedes Gracias y a nombre de Supermercado Juan Supermercado Juan Tu lugar de confianza En San Francisco de Macorris Atenciones de Juan Paulino Propietario administrador Del supermercado Juan Premio a mamá En su día Una actividad fuera de serie Muy importante Una actividad artística, cultural Y de mucha interacción Entre los clientes Del supermercado Juan Supermercado Juan En la avenida Libertad 146 Telefón 809-290-2583 Y llegamos a ustedes Gracias a Muebles Guzmán, Guzmán Muebles Guzmán Muebles En San Francisco de Macorris Con dos sucursales Una en la avenida Hermanos Mirabal Urba, El Pesón Primaveral Próximo y Jao Y la otra sucursal En la avenida Libertad En la rotonda De Vister Valle Guzmán Muebles Guzmán Muebles Con los artigos y los promésticos Que tu hogar necesita Vayan a Guzmán Muebles Guzmán Muebles Guzmán Muebles De todo para el hogar De todo para el barrio Guzmán Muebles A los sabe Nos estamos aproximando A la sucursal De Guzmán Muebles De la zona de Vijao En la avenida Hermanos Mirabal Conocida como carretera San Francisco de Macorris Ya vamos pasando por la entrada De la Universidad Católica De la Universidad Católica Este sector aquí Le dicen La Colina Las Colinas Sector Las Colinas De San Francisco de Macorris Vamos en dirección Como el que va De San Francisco de Macorris Hacia la ciudad De Tenares Ya le estaremos mostrando En una vista Rápida ¿Verdad? Porque nos estamos aproximando A Guzmán Muebles Allá a lo lejos Está Guzmán Muebles De todo para el hogar En Guzmán Muebles Mueble Guzmán Guzmán Muebles Guzmán Muebles Ven a Guzmán Muebles Ahí en esa zona Miren, miren Miren mi gente Ahí está Guzmán Muebles Donde te resolvemos Sus problemas Ya lo saben Ahí está Guzmán Muebles Desde el lado del puente De mi house Guzmán Muebles De todo para el hogar Los artículos En ofertas En Guzmán Muebles Guzmán Muebles Ya lo saben Visiten a Guzmán Muebles Y llévense lo que necesiten Para el hogar Guzmán Muebles Todo esto es zona de Bijao Ahí está la entrada De subido La marada 440 En Bijao De el popular Papo Mi buen amigo Papo El producto de Papo En Bijao Díganle a Papo Que yo le mandé un saludo A través de este canal Burgos Visit Oriente Parte de Burgos Music Para el popular Papo Mi buen amigo Papo Reiteramos un saludo Para Papo Papo Saludo para ti La 440 Importante negocio En Bijao Ahí mismo Comienza La zona de Espino La entrada de Espino Ahí está Papo 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 Saludo para Papo Esta es la avenida Hermanos Mirabal Que comunica con Tenares Tenares Salcedo y Moca En San Francisco De Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero Al comprar Visitando El Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries Y mucho más Avenida Caonabo 146 San Francisco De Macorís Teléfono 809-290-2583 Tu lugar de confianza Supermercado Juan Y llegamos a ustedes Fin a cortesía comercial De Guzmán Muebles Guzmán Muebles Con los muebles Y electrodomésticos Que usted necesita Para el hogar Vaya a Guzmán Muebles En la Avenida Hermanos Mirabal Avenida Hermanos Mirabal Urbanización Primaveral Próximo al sector Vijao de San Francisco De Macorís Guzmán Muebles Con dos sucursales La otra sucursal Está en la Avenida Libertad En la rotonda De La ruta de Viceroy Ahí está Guzmán Muebles Con de todo para el hogar Guzmán Muebles Con super ofertas En muebles Y electrodomésticos En San Francisco De Macorís Guzmán Muebles Con los muebles Y electrodomésticos De tu hogar Disfruta de las ofertas Y precios En cada uno De los artículos Que te ofrecemos Además Fabricamos y reparamos Todo tipo De muebles Guzmán Muebles Con dos sucursales En San Francisco De Macorís Avenida Hermanos Mirabal Urbanización Primaveral Y Avenida Libertad Frente a la rotonda Entrada De Viceroy Teléfono 809 509 5049 Y 829 877 5445 Ven a Guzmán Muebles Donde te resolvemos Tus problemas Super ofertas En el En Guzmán Muebles Guzmán Muebles Y la otra sucursal Está en la Avenida Libertad En la rotonda Al doblar Para Vista del Valle Ahí está Guzmán Muebles En San Francisco De Macorís Guzmán Muebles Con los muebles Y electrodomésticos De tu hogar Disfruta De las ofertas Y precios En cada uno De los artículos Que te ofrecemos Además Fabricamos Y reparamos Todo tipo De muebles Guzmán Muebles Con dos sucursales En San Francisco De Macorís Avenida Hermanas Miraval Urbanización Primaveral Y Avenida Libertad Frente a la rotonda Entrada De Vista del Valle Teléfono 809 509 5049 Y 829 877 5445 Ven a Guzmán Muebles Donde te resolvemos Tus problemas En San Francisco De Macorís Supermercado Juan Economiza su dinero Al comprar Visitando El Supermercado Juan Supermercado Juan Deliveries Y mucho más Avenida Caonabo 146 San Francisco De Macorís Teléfono 809 290 2583 Tu lugar De confianza Supermercado Juan Con Burgos Music Dando alegría Con Burgos Music Dando alegría Se alegra la noche Y también el día Se alegra la noche Y también el día Con Burgos Music Que te está informando Con Burgos Music Que te está informando Y a todo el mundo Lo está disfrutando Y a todo el mundo Lo está disfrutando Burgos Music Cuanta alegría Con Burgos Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Lo puede buscar Aquí este canal Lo puede buscar Aquí este canal Para que te informe Y te pueda alegrar Para que te informe Y te pueda alegrar Con Burgos Music Cuanta alegría Con Burgos Music Cuanta alegría Se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Ya me lo dieron Yo no lo creía Ya me lo dieron Yo no lo creía Que con Burgos Music Viva la alegría Que con Burgos Music Viva la alegría Con Burgos Music Cuanta alegría Con Burgos Music Cuanta alegría Ya se alegra la noche Y se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Yo he estado esperando Para este proyecto Yo he estado esperando Para este proyecto Vámonos pa'lante, vámonos repleto Vámonos pa'lante, vámonos repleto Y por eso Burgos Music, cuánta alegría En Burgos Music, cuánta alegría Y se alegra la noche, y se alegra el día Y se alegra la noche, y se alegra el día Alégrate, tú también Alégrate, tú también No te quede atrás, siéntete bien No te quede atrás, siéntete bien Con Burgos Music, todo está gozando Con Burgos Music, estamos gozando Goza tú también, gozame este mambo Goza tú también, gozame este mambo A gozar, a gozar, gozar, a gozar También te voy a informar A gozar, te voy a informar, a gozar Te voy a informar, a gozar Y tu saludito aquí, tú lo puedes dar Con Burgos Music, cuánta alegría Con Burgos Music, cuánta alegría Y se alegra la noche, y se alegra el día Y se alegra el día ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Alegría Con Burgos Music ¡Guantga alegría! Se alegra la noche Se alegra el día Se alegra la noche Y se alegra el día Lo puedes buscar Aquí en este canal Lo puedes buscar Aquí en este canal Para que te informe Te pueda alegrar Para que te informe Y te pueda alegrar Con Burgos Music ¡Guantga alegría! Con Burgos Music Cuánta alegría, se alegra la noche y se alegra el día Ya me lo dijeron, yo no lo creía Ya me lo dijeron, yo me lo creía Que con Blugo Music, viva la alegría Que con Blugo Music, viva la alegría Con Blugo Music, cuánta alegría Con Blugo Music, cuánta alegría Ya se alegra la noche y se alegra el día Se alegra la noche y se alegra el día Yo he estado esperando para este proyecto Yo he estado esperando para este proyecto Vámonos pa'lante, vámonos repleto Vámonos pa'lante, vámonos repleto Y por esto Blugo Music, cuánta alegría En Blugo Music, cuánta alegría Se alegra la noche y se alegra el día se alegra la noche y se alegra el día, alégrate, tú también, alégrate, tú también, no te quede atrás, siéntete bien, no te quede atrás, siéntete bien, con Google Music, todo está gozando, con Google Music, estamos gozando, gozando tú también, gozame este mango, gozando tú también, gozame este mango, a gozar, a gozar, a gozar, a gozar, también te voy a informar, a gozar, te voy a informar, a gozar, te voy a informar, a gozar, y tu saludito aquí, tú lo puedes dar, Con Burgo Music, cuanta alegría, con Burgo Music, cuanta alegría Se alegra la noche, se alegra el día, se alegra la noche, y se alegra el día